Hola, hola No, no, eh Quería aprovechar que, ¿sabes por qué? Este, tuvo un recuerdo, ¿sabes? Gracias al público lindo que nos ha hecho 15 años de Satori, un aplauso para los padres, un aplauso Hoy, aprovechando esta vibra Cuando era niño tenía mascota Porque alguno que se ha tenido un ratón, un conejo, un gato, un perro Algo de, un gato, una cajita, no sé Yo tenía un perro, ¿sabes? Toby Era lindo mi perrito, Toby Era bendito, se parecía a mí, pero Ladraba entre niños, más lindo mi perrito, la verdad Y aprovechando la vibra de este público maravilloso Y los panas de Satori con la nave nodriza que nos lleva, nos trae, nos vuelve a llevar Yo quisiera que ustedes me apoyaran y me ayudaran a traer el espíritu de ese perro Para que sientan la vibra de mi perrito que en paz descanse No sé si está en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, pero es lindo mi perrito ¿Alguna vez ustedes vieron la película esa del muñeco que posee un niño? Chucky, 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 algo así Quiere decir ya Asaladambala Asaladambala Y si ustedes me apoyan y dicen conmigo Asaladambala Es fácil Asaladambala Asaladambala Ayúdenme para el perrito Asaladambala 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 Vida Asaladambala Vida Es abrigo Asaladambala 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!